Y aquí estamos de nuevo a nuevo, con ustedes, los jueves de Guerrero Y saludamos, para la gente bonita, de Oaxaca y Guerrero Con mucho cariño, saludamos, a la gente bonita, de Oaxaca y Guerrero Y con estas chilenas, nos vamos hasta mi linda tierra Polonia, Cintacruz, Tierra Blanca, Guerrero Y puros plebis de Guerrero Y saludamos también, para mi tío Celestino Epélico Galvez Que se encuentra allá, Tierra Blanca, Guerrero Y puros plebis de mi raza Y saludamos, para el amigo, Rufino López Salvador, el arte digital de San Martín Veras, Oaxaca Y saludamos, para la gente, de San Luca Guerrero San Agustín Viejo Guerrero Y para el amigo, Bernardo Rubio Herreras, de Sandorreyes, Chichiclazala, Oaxaca Música Suene de Macizo, mis plebis de Guerrero Música Y aquí les mando un saludo Para la familia, para la familia, para la familia García Galvez Música 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 Música